Y si te vas, no quiero que vuelvas más Tú me mataste lentamente, aunque mi amor no fue suficiente Y ni pensar, que ibas a cambiar Baby, esto es un huracro Yo que pensé que era diferente, y esta relación Y si te vas, no quiero que vuelvas más Tú me mataste lentamente, aunque mi amor no fue suficiente Y ni pensar, que ibas a cambiar Yo que pensé que era diferente, y esta relación Y si te vas, ya no quiero verte Por más que tú quieras, ya no voy a responderte Tú me lastimaste, me traicionaste Jugaste con mi vida, y no pensaste No quiero nada más de ti Yo soy feliz, ¿qué harás sin mí? Aunque eso me haga mal Vete y no vuelvas más Y si te vas, no quiero que vuelvas más Tú me mataste lentamente, aunque mi amor no fue suficiente Y ni pensar, que ibas a cambiar Yo que pensé que era diferente, y esta relación Que ya no te quiero más Que ya no te quiero más, ya no voy a soportar Tus mentiras me hacen mal, pero ya no hay vuelta atrás Aunque eso me haga mal Vete y no vuelvas más Y ahora dices que te vas, que no vas a regresar Que te usas mejor y más, que no me vas a extrañar Aunque eso me haga mal Vete y no vuelvas más Y si te vas, no quiero que vuelvas más Tú me mataste lentamente, aunque mi amor no fue suficiente Y ni pensar, que ibas a cambiar Yo que pensé que era diferente, y esta relación ¿Y qué te pasa? Está indecisa, pero me habla en el momento en que precisa Que yo la toque, la besé, la abrazo y me llama Que voy y que vengo a calmarte esa gana Dime entonces, yo no tengo tiempo pa' perder contigo No me estés diciendo que somos amigos Por despecho, ya lo nuestro está casi deshecho No reclames si mañana yo te arranco de mi pecho Y hoy, esto no da más De lo que juraste Nada me dejaste Y hoy, esto no da más De lo que juraste Nada me dejaste No quiero nada más de ti Yo soy feliz, te harás sin mí Aunque eso me haga mal Vete y no vuelvas más No quiero nada más de ti Yo soy feliz, te harás sin mí Aunque eso me haga mal Vete y no vuelvas más Y si te vas No quiero que vuelvas más Tú me mataste lentamente Aunque mi amor no fue suficiente Y ni pensar Ibas a cambiar Yo que pensé que era diferente Y esta relación Aunque eso me haga mal Ok, este es Jack David El nuevo exponente Junto a Dean Blanco Mami, estos son los duracos Now, now where they call Ronnie El multi mío Otro palo de opción Yo que pensé que era diferente 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 Gracias.